Imaginaba. Pues cumpliría 72 tacos de O'Harrison. ¿Se cumpliría? Sí. Bueno. Y nada, desde aquí nos acordamos de él. Nos acordamos de que era el Beatles simpático junto con Ringo Starr, que es el precursor de los conciertos de rock benéficos. Sí, señor. Porque él fue el que se inventó el concierto por Bangladesh y todos los demás fueron detrás de él. Y fue cuando los Beatles se empezaron a separar, cuando dijo el tío, vamos a hacer cosas benéficas. Y dijeron, tú estás loco, aquí a cobrar, mancho. Y le echaron. Tiene que ver con que no fueran a gusto también. Claro, pero fueron porque les pagaron mucho dinero. Bueno, no sé si todo el mundo sabe, seguro que sí, pero por si acaso hay algún despistado, que una de las cosas que ha hecho George Harrison en su vida después de los Beatles es gastarse pasta en cine. Puso la pasta para la vida de Brian. ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? Ni más ni menos. ¿Lo sabíais? Ya solo con eso. Sí, sí, sí. Claro, pero es que aquí la, 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 la wall que va a desobedecer. ¿Cuál, cuál? Yo la llamo como me da la gana, pero está en mi programa, tío. Allá tú. Ay, mi hermano. Allá tú. Walt, mola. Escúchame, pero este señor hizo la vida de Brian y alguna cosa más. Alguna cosa más, tío, claro. El primer disco que hizo en solitario, un triple. Sí. Que se llamaba algo así como todo, ¿verdad? All thing, all thing must pass. Todas las cosas deben pasar. Sí. Tiene una, de las mejores críticas de, de, y sobre todo, de uno de los discos más elaborados de los Beatles, ya no siendo ya Beatles. No me acuerdo. Ah, por cierto. Dime. Por si a la gente le suena lo del plagio del My Sweet Lord. Sí. Ay, me la buscas, porque mira, se me ha olvidado. Me ha tocado la batería, macho. Está de fiesta todavía. Sí. Joder. Bueno, ¿qué pasa con el My Sweet Lord? Pues que le acusaron de plagio. Perdió, pero con los años llegó a hacerse con los derechos. O sea, que dijo, vale, lo he plagiado, pero compro los derechos del otro. O sea, la sentencia dijo que quizá lo había plagiado inconscientemente. El, del He So Fine de la, de, de, de. Claro, es como si yo me quedo dormido y empiezo, espérate, Granada. Ay, me viene, me viene tierra soñada y Dios no me viene por, por, por mí. Venga, hombre, qué morro tienes. Mira, mira qué bonito. Vea. Qué buena es. Yo, yo no, yo no he acabado de ver el plagio, ¿eh? Nunca. Pero no es de las que más me gustan. Pero vamos. Me buscas, He So Fine. Y es que soy muy de los Beatles, entonces. ¿Eres muy de los Beatles? ¿Cuál quieres cantarte luego de los Beatles? Uh, la que queráis. Let it be. Venga, vale. La que queráis. From Lost to the River, te veo a ti, ¿eh? From Lost to the River, total. ¿Por esta forma parte del grupo o la lleváis con dosis de value ni de transición a los Me llevan para animar un poquito, así, el cotarro. Vale, vale, vale. Pero estamos esperando al que venga algo. Sí, el He So Fine. Para lo del plagio. Claro, para comparar. O sea, como tienes gente que tiene estudios de música, vamos a ver si ellos deciden que hay... No, porque me apetecía. Pues no, peor dicho, porque me ha apetecido ahora mismo, porque ni lo traía. Me parece muy bien. Lo que pasa es que Zamorano está... Por ver cómo está... Por ver en qué estado ha quedado Zamorano desde anoche. Perfecto. Se parecen, ¿no? Ah, Dios. Se parecen con... ¿Y cuántas canciones de pop de dos o la menor fa se parecen? Ya, pero esto es clavartido. Unas diez mil. Además, si tuvo al final que comprarla, por algo sería. Pero ya que estamos de... En el año 1925 se hizo la primera grabación musical... Ah, que ya me habías liquidado. No. No, al revés. Se hizo la primera grabación musical eléctrica. Columbia Discos la hizo. ¿Columbia Discos? Con una grafonola que se llamaron Viva Tonal. Grafonola. Era el modelo. Con el Viva Tonal. Me parece muy bien. Tenía que sonar de lujo. Y hay un vídeo por ahí de uno que se llama Art... Ahí está. Aquí está el arfonal. Art Gilham. 1925. Prácticamente. La revolución del mundo discográfico. Parece que una especie de punto de inflexión hacia la industria discográfica, tal y como la hemos conocido hasta que acaba de palmar hace... Arturo, los teclistas de antes estaban mucho más que les hacía falta un cocido. O sea, vivís ahora bastante mejor. O sea, no os quejéis que mira a ese señor que prácticamente los dedos de las manos tienen la misma ancho que el cuerpo. Un poco de té, ¿no? Los dedos sí están ahí como... Ostras, tío, da miedo. Este tío se hace un Walking Dead levantado, ¿eh? ¿Y eso que estás sonriendo para la foto? Joder, pues yo creía que se estaba cagando. Pero bueno, bien. ¿Alguna cosicama? ¿No estás en las efemérides? Que mañana es el cumple de Johnny Cash. Sería, perdón. Sería. Claro. Que murió el pobre tico. Me estás resucitando a todos. No, no, no. Cumpliría 85 años. Vale. Es que a mí como me gusta, pues lo pongo. ¿Y este es Johnny Cash el que se oye de fondo? Sí, señor. Mira qué bonito, ¿eh? Sí, señor. Este hombre, este hombre cuando... Así vamos a acabar nosotros, no te rías. Cuando empezó a ser famoso... Sí. ...tuvo ese momentito de... Ahora voy y caigo en el alcohol y las drogas y tal. Sí. Y entonces se cruzó en su camino una chica que se llamaba June Carter. Sí. Que se enamoraron y esto. Y dijo ya, yo he venido aquí para impedir que... Algo así, no me acuerdo la frase de tal. Para mantenerte con vida. Igual le dijo, ¿por qué no nos vamos al catre? Estuvieron juntos 35 años. 35 años. Y murió la pobre ella y él a los tres meses. ¿Qué me estás contando, tío? Lo que oyes. Sí, sí. Eso es amor de él. Lo demás tontería. No, eso no es amor. ¿Cómo que no? ¿Qué coño es eso, amor, tío? Eso es alguna enfermedad que compartían, tío. No, no. ¿Qué te jode a ser amor? ¿Se muere a los tres meses? No es amor. No, no. Que tenía los dos tuberculosis, tío. Ah, amor, leche. Y bueno, ¿qué más? Sácame de esta ruina, amor. Que se muera a los tres meses. Nada, no. Ya no. ¿Ya es suficiente? Si estáis poniendo el canamelo en la boca, habéis dicho ya, 1925. Talariro te la hizo. 85 años. Estuvieron 35. Te estamos provocando. Al próximo lo suelto. Ya, no sepáis. Hoy es día 25. ¿Cómo lo tenéis? Bueno, pues ya sabéis, os hemos dicho al principio del programa que tenemos a Odo Jazz. Jazz, espérate, es que lleva un rato Beatriz Ramos muy nerviosa. Tienes un micrófono, Ramos, ¿eh? Tienes un micrófono. Que es que no se nos puede olvidar una cosa muy importante. Bye, el vídeo dentro. Ay, efemérides. Si es que me lo tenía que apuntar. Hace tres años que murió Paco de Lucía. O sea que, vamos. No, no, no. Perdóname. No hay nada más que añadir. Dios. Vale. Bueno, en su estilo, ¿eh? Con permiso de Eric Clapton, en su estilo. Eric Clapton, le mira los dedos a este cuando estaba vivo, ¿eh? Y no se le abre el ojete en tres meses. Ya le pasó con Jimi Hendrix. Hombre, no se ha jodido. Te lo recuerdo. Lo sé. Y a Jeff Beck. Los mismos dedos que el de las teclas del 25. Puedes insistir, ¿eh? Adelanta hasta el minuto 5.55. No, 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 no. Qué broma, qué broma. Escúchame, este vídeo, lo mejor de todo, lo mejor de todo es el negro del fondo. O sea, le da un color al vídeo. Estupendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba lo que nos trajo Hopi? Sí, lo de la música absurda. Absurda. Esta hay que volverla a recomendar. ¿Cómo era? Si nos recordamos lo podemos. ¿Cómo se llamaba, Jorge? Bueno, no os preocupéis. Vale. Ya podemos seguir, Beatriz Ramos, después de este sin duda necesario recordatorio para nuestras mentes. Gracias, Bea. Bueno, pues estamos con Odo Jazz, que no es ninguna marca de perfume para ninguna parte de la casa. Odo Jazz, el mejor aroma para su hogar. Odo Jazz, perfume de vainilla. Es red, lo de Hopi. Ah, es un red. Un es red. Pues si luego lo podéis buscar, lo está buscando Bea, tranquilo. Pero vamos primero a lo que...